Una tarde entre sombras y gemidos te apartaste para siempre de mi vida y aún parece que retumba en mis oídos cuando me diste la señal de tu partida Aquella tarde de brisa triste fuiste asesina de mi querer y sin embargo mi alma te dice cuando mi vida vas a volver sueño contigo que aún me quieres y así forjando vana ilusión siempre recuerdo que ingrata eres porque has partido mi corazón todo ha pasado y lentamente y tu recuerdo siempre será será un tormento eternamente y ese tormento me matará aquella tarde de brisa triste fuiste asesina de mi querer y sin embargo mi alma te dice cuando mi vida vas a volver sueño contigo que aún me quieres y así forjando vana ilusión siempre recuerdo que ingrata eres porque has partido mi corazón y así forjando vana ilusión y así forjando vana ilusión y así forjando vana ilusión